saludos gente soy reyrex hoy ya comenzó el evento de julio de racion ya llegó la nueva criatura blog green reaper todavía no he entrado a racion porque ahorita no puedo ya que en mi casa lo tuvimos que desinstalar porque vamos a cambiar el windows y no conseguí el windows 7 para poderlo cambiar el 7 que para que consuma menos ram pero dejando eso de lado vamos a hablar ya del evento cambiando otra vez el paquete principiante algo que siempre pasa vamos a lo que sí importa a la mayoría ya comenzó el evento de asistencia van a dar una random cápsula el metáforo es inútil un cue de de kill es decir bueno al menos 100 puntos de estado no joda antes daban 300 que que ha agarrado son un anillo de regalo 10 puntos de caos de máximo cabo eso es bueno una gol estampa pendiente para los que le quieran que yo le regale la lanza un frente y que de una hora no está tan mal y el otro y te extractor con la madre poquete de tractores y te lo dan como por siete días ni siquiera por 30 punto de clanes duplicado eso es para la gente que se publica reclan algo que no hago yo ahora ya le sacaron el eternity un callar va a estar disponible en la tienda puede salir en la eternity random de ataque básico vida 15 hp de la nueva armadura 15 hp 10 no está tan mal los demás puntos y son normales no son tan elevados y tiene un buen efecto reducir un punto cada una o sea que lo que tengan pues tengan la daga zodíaco power use power pack y esto no va a tener solo se va por convertir en cada uno de espacio 150 puntos más con por usar el ser bolívar y el bolívar 2 y agasta oro se ha dicho para ganar más oro efe crash le ven en calle de sea para leer para 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 refinanza más 21 disponible gratis hasta por si sólo por cinco días ni siquiera te va nada aún aunque de un evento regracia menos que en este fin de semana que venga la regla regal en una el combo de criaturas un asco o sea yo tengo la green reaper pero la nueva para no obviamente le van a poner pero para que la hielo aracné claro sólo para los hackers que la han sacado con sus materiales a que en conja que en de material difícil la recolección de letras recomiendo esto también bastante bueno lamentablemente yo en venezuela no voy a recargar jamás ahora con yo voy con 60 mil de cada 90 mil de cada 120 y 150 mil de cada acumulado cada vez que recarguen tres ultra cobre en abona su espada para llegamos a 20 bueno no hay más nada esto es sólo para la gente que no llega a tiempo sin entrar a ratio y quería avisarle sobre esto al menos ya que la mayoría de ella ahorita entenderá sella y hasta la próxima